Hola, soy Carmen. Gracias por ver mis videos, estar aquí mirando esta página de cultivos alternativos en casa. Yo te pido que si te gustan los videos le hagas clic a la manita o te suscribas a la página. Te voy a mostrar aquí cómo hacer un video cuando a las plantas le falta fósforo, calcio o magnesio. Es a partir de café. Ya lo preparé anteriormente. Como ves, la mitad del bush la preparé y la otra mitad no. Ahora la quiero volver a poner la otra mitad para que me quede uniforme. Este abono lo hice a partir de café y tecatas de cebolla seca que las dejé en remojo por toda la noche 24 horas. Después cuelo este líquido y de verdad que el color de la cebolla quedó un color lindo rosita. Como ves, aquí te voy a mostrar las sustancias de la noche. La cebolla en la que sigue es el café. Los cuelo, los pongo por partes iguales y cuando ya lo tengo puesto en partes iguales lo voy a poner en líquido la mitad y la otra mitad con agua. Queda realmente un color bonito. Después se rocían, se rocía toda la planta y lo voy a hacer esto por 15 días, todos los días. Mira, este es el color como queda. No huele muy bonito, pero es bueno. Ya lo he probado. Entonces, ya esto es ponerle líquido y dejarlo ahí por 15 días para ver los resultados. Gracias por mirar mi video y aquí te espero. Háganle clic y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.